Hola mis reinas y mis reyes, bienvenidos a mi canal una vez más Bueno mis amores, hoy les traigo un video super super especial Hoy me encuentro por acá con mi cuenta de Second Life Mis amores, ya muchos de ustedes me estuvieron preguntando sobre este video que hoy les traigo Creo que a mediados de octubre yo subí un video, un video donde podíamos recoger links completamente gratis Y pues mis amores, creo que como a mediados de noviembre este lugar lo quitaron Porque yo estuve yendo al lugar y pues lamentablemente lo habían quitado Ya no se podía uno transportar al lugar, se transportaba pero no salía nada Entonces estuve averiguando, entrando estos días Porque la verdad, bueno pues yo en un video les dije que había una persona que me vendía los lindens Pero esta persona no puede estar todo el tiempo vendiendo lindens Entonces yo decidí por mi propia cuenta investigar que pasó con ese lugar de los cristales Y pues mis amores, estuve investigando, investigando, investigando Y pues hoy uno de mis mejores amigos de acá es Second Life Que por cierto, todos los créditos de este video son para mi hermoso Mega Que le mando desde aquí un fuerte abrazo, muchos besitos, muchos abrazos De verdad muchísimas gracias por esta información Y pues mi amigo Mega me ha dicho que de nuevo han activado el lugar O sea que está activo de nuevo Solo lo han renovado un poco Y pues mis amores, esto para mí es una maravillosa idea Pues porque yo allí voy a recoger los lindens Y pues mis amores, quiero compartirles este video a ustedes Ya saben que cuando uno Las personas te enseñan a hacer cosas Y pues entonces hay que tratar de compartir siempre Ustedes ya me conocen de hace mucho tiempo Ya saben que a mí me encanta compartir con todos ustedes Y pues para mí esto es una sorpresa Muy grande Y pues se las quiero compartir a ustedes Pues porque quiero que ustedes también vayan a este lugar Y cojan los lindens Que los aprovechen Pues ya se dieron de cuenta que este lugar A veces lo quitan Es igual que cuando regalan cosas O hay eventos Pues entonces solo duran cierto tiempo Y pues entonces tenemos que aprovechar de este tiempo Para poder llevarnos todo lo que sea posible gratis Y pues mis amores Me encuentro en esta salita muy hermosa La verdad me encantó muchísimo Yo amo la naturaleza Me gusta muchísimo En la vida real me encanta A veces ir a lugares así Poder escuchar la naturaleza Sentir la naturaleza Entonces es muy rico Y pues acá con mi Abby me encuentro en este lugar La verdad me encanta muchísimo Es muy bonito Que más les puedo decir Mis amores también les quiero decir Sobre este lugar Este lugar es esto Completamente renovado Lo han cambiado Ustedes solamente tienen que ir a calle Recuerden que aquí en la cajita de suscripción Les voy a dejar el link de este nuevo lugar Es el mismo parque Solo que lo cambiaron Lo renovaron Y pues ustedes solo le tienen que dar teléfono Y pues ya inmediatamente Nos vamos a transportar al lugar Donde están los lindes Donde están los cristales Y pues mis amores Acá yo ya llegué Vamos a esperar que nos cargue un poquito Bueno mis amores Pues esto como lleva muy poco La verdad Esto como lo renovaron hace poquito Lo han colocado Entonces va un poquito lento Pero como ustedes pueden ver Ya hay muchísimas personas aquí Les cuento mis amores Que para que nos pueda rendir el tiempo Y podamos coger muchísimos cristales Hay que buscar estrategias Lugares como estratégicos Para poder conseguir los lindes Mucho más fácil Mucho más rápido Y pues mis amores Acá el lugar Como ustedes pueden ver Está completamente renovado Cuando yo les traje la otra vez A este lugar Era un lugar donde Habían muchas cosas de Halloween Y pues estaba completamente diferente La placita estaba súper diferente Porque esto es como una placita Hay muchas entradas Que luego Voy a venir a mirarlas bien Porque la verdad Solo vine al lugar de los lindes Pero hay muchos lugares Para visitar En algunas creo que dan regalitos Entonces hay que venir por ellos Les recomiendo Que se pase en todo este lugar Que lo visiten Que lo exploren completamente Y pues mis amores Acá como ven Me está cargando Vamos a esperar Que me cargue un poquito más Si ustedes ven aquí al frente Hay un lugar que dice Linden reales Acá está Mírenlo Aquí está Y pues mis amores Este link Que les voy a dejar Aquí en la descripción De mi video Los va a dejar Completamente aquí al frente Nomás Tienen que caminar Un poquito Y pues ya llegan A lo que es La entrada de los lindes Y pues mis amores Como ya les dije Esto está completamente Renovado A mi la verdad Me encanta Porque parece Como un castillo Así todo bonito Bueno Acá está Donde tenemos que entrar Por nuestros cristales Como ustedes pueden ver Al fondo Se ve El transportador Y pues mis amores Acá están Los cristales Estos son los naranjas Estos son los rosados Recuerden que Por cada color Debemos Debemos conseguir Sí Recoger 50 cristales Acá están Los amarillos Y mis amores Lo más importante No se dejen Agarrar De estas rocas Porque si Estas rocas Nos atrapan Pues nos van a Transportar A otro lugar Entonces hay que Tener mucho cuidado Con las rocas A mi me suelen Atrapar Muy rápido No soy tan rápida Y pues mis amores Aquí solo tenemos Que atravesar Este transportador Y pues ya vamos A entrar Al lugar De los cristales Pero mis amores Cuando pasa Esto Que me está pasando Ahora Que queda mi pantalla Así como Como blanca Como si mi avi Quedara sobre las nubes O algo así Es porque mis amores Hay muchísimas personas Aquí Entonces todo este lag Pues hace que Esto pase Pero mis amores No se me preocupen Porque ustedes Solamente tienen que Volver a darle Al teleport Del parque Se transportan Y pues aquí Van a volver A aparecer En la platita En lo que es La parte de afuera De Del transportador Y pues tenemos Que volver a caminar Y volver a venir Hasta donde está El transportador Perdón Y pues mis amores Cuando ya estemos Aquí Pues tenemos Que volver A atravesarlo Vamos a atravesarlo Una vez más Recuerden Mis amores Que por cada Cristal Por cada color De cristal Debemos recoger 50 Que dan 5 lindes Por los Cristales Naranja Dan 2 lindes Por 50 Cristales Amarillos Y dan Un linde Por 50 Cristales Rosados Entonces Recuerden Que hay que recoger 50 Y pues mis amores Como ya se los dije Anteriormente En otro de mis videos De poco a poco Se va llegando Hay que ser Positivos Y pues la verdad Yo prefiero Venir a coger Acá Estos cristales Porque la verdad Me rinde Muchísimo Haces Haces como 200 lindes En un día Dos días En dos días Haces 200 lindes Y lo haces Con Con mucho Paciencia Con Mucho Positivismo Y pues ustedes Lo hacen así Todo Todo bien Calmado Si lo hacen Todo bien Pues van a conseguir Y ir Muchísimos lindes Acá Y pues lo importante Es que ustedes Lo aprovechen Mis amores Acá adentro No ha cambiado Absolutamente Nada Todo sigue igual Acá adentro Solo renovaron La parte de afuera Lo de adentro Sigue exactamente Igual Recuerden Ya les dije 50 50 Cristales Por cada Color Y pues Entonces De linden En linden Se va Llegando A algo Hay personas Que hacen Hasta mil Lindens En una Semana O hasta Más En una Semana Les va Muy bien Recogiendo Estos cristales Y pues Mis amores Ustedes También Si lo pueden Hacer Ellos Ustedes También Lo pueden Hacer De verdad Les recomiendo Este lugar Para las personas Que me han estado Preguntando Que como hacen Para conseguir Lindes O para conseguir Trabajo La verdad Yo si no me No me he enfocado Como a conseguir Trabajo acá Porque Creo que Para conseguir Trabajo acá Es Para una Persona Que Que de verdad Tenga muchísimo Tiempo Disposición Eh Porque Si Vos Encuentras Trabajo aquí Pues tienes que Eh Dedicarle tiempo Porque acá También se cumplen Horarios Entonces Por eso Por eso Yo no me Le he medido A trabajar Acá La verdad No creo Que lo haga Eh Además Tengo la universidad Tengo muchas Cosas que hacer Así que No puedo Dedicarle Todo el tiempo Aquí a Second Life Entonces Tengo una vida Real Y no puedo Estar aquí Todo el tiempo Entonces Eh A esto De los cristales Le dedico Raticos Cuando puedo Pues entro Y cuando así Puedo Pues entonces Vengo Y recojo Los cristales Y ya me parece Como más fácil Y como la mejor Manera de conseguir Lindes Acá En Second Life Bueno Acá la roca Me está persiguiendo Ay Me tocó Bueno La roca Pues como ya les dije Las rocas Si nos tocan Nos transportan A otro lugar Y pues Esa roca Me tocó Bueno Ahora voy a intentar Regresar por este ladito Voy a buscar Otro ladito Bueno Lo que sí He visto Es que hay muchísimos Más cristales O sea Antes no habían Tantos cristales Como ahora los hay O sea Que hay muchísimos Que puedes venir Y coger Muchísimos Cristales Porque esta vez Colocaron Muchos más cristales Están más regados Por todos lados Entonces será Mucho más fácil Subir los Lindens Así que creo Que yo por estos días Voy a estar viniendo Muy seguido Porque quiero Subir mis Lindens Quiero tener Muchos Lindens Pero como ya les dije Todo es con paciencia Perseverancia Y pues Todo se logra En esta vida Y pues Mis amores Espero que este video Les haya gustado Muchísimo Muy pronto Les voy a hacer Un video Donde vamos a poder Entregarlos Los Lindens Se los voy a hacer Como más renovado Para que sepan A donde tienen que ir A entregar los Lindens De cada color Y pues mis amores Y pues mis amores La verdad Les deseo Muchísima suerte Espero que este video Les sirva muchísimo Recuerden que este video Está súper actualizado Este es el nuevo lugar Donde vamos a recoger Los Lindens Y recuerden Que es completamente Gratis Todo depende De su tiempo El empeño Que ustedes le pongan Y pues como siempre Les he dicho El que persevera Alcanza Y pues mis amores Espero que les guste Mucho este video Que lo compartan Y pues nada Nos vemos Para la próxima Bye bye Mua